Uzay había apuñalado a Fati, Adnan llegó a la serie. El hermano de Rushan, Adnan, cambiaría todos los saldos. Existía un vínculo entre Adnan y Kartal del pasado. Sommer, por otro lado, se enteró de que Rushan tuvo un hijo antes de casarse. Sommer buscaba este permiso. Sommer habló con su tío sobre esto. Sommer acudiría a la persona de quien conocería los hechos. Rushan fue violada antes de casarse y tuvo un hijo. La madre de Mustafa le dijo a Sommer. El hijo perdido de Rushan era Kartal. ¿Qué hará Sommer? No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.